Hola chicos, tenemos aquí un video interesante ¿Se pueden lograr 240 cuadros por segundo en Call of Duty? Bueno, sí se pueden lograr, pero hay que hacer y podemos ser muy honestos aquí hay que hacer muchos trucos Call of Duty, si bien en esta versión de su motor gráfico que tienen es un poco más flexible para desbloquear los cuadros por segundo no va a ser en todas las opciones entonces también hay que hacer la diferenciación de que es muy diferente Warzone y es muy diferente el juego base de Call of Duty los mapas de Call of Duty por lo regular son muy pequeños muy comprimidos y no hay mucha distancia de dibujo fuera de estos mapas en Warzone cambia mucho la situación porque obviamente los mapas son mucho más extensos son grandes y hay que tener más información en la pantalla tengan en cuenta que esto va a requerir que también bajemos un poco la calidad visual del juego si tú puedes lidiar con estos detalles teniendo, bueno, si estás acostumbrado a jugar a 250 o 240 cuadros por segundo más bien, con monitores que hay allá afuera bueno, ya sabes que tenemos que bajar muchas opciones gráficas en este momento es un poquito más pesado de lo normal pero sí, vamos a llevar a cabo esto y ahorita te voy a mostrar el menú cómo lo debemos de dejar y qué tanto puedes estar tú jugando con este menú pero también vamos a probar desde la 2060 Super ahorita como ustedes pueden ver tengo la 2080T instalada pero vamos a probar desde la 2060 Super 2070 Super, 2080 Super para intentar llevar a cabo esto los resultados van a variar un poco en el multijugador de Call of Duty la 2080T con estas opciones que nosotros hacemos sí me anda escupiendo unos 280 cuadros por segundo en raras ocasiones 300 pero sí es bastante difícil llegar ahí es bastante difícil llegar ahí no es cualquier cosa entonces, vamos a ver primero el menú el menú es lo más importante que tengas la mayor parte de todos tus monitores de súper alta tasa de refrescamiento trabajan en Full HD así que nos vamos a quedar en Full HD y hay que hacer otro compromiso ahí esto es trabajo de la tarjeta de video y el procesador y bueno, entonces vamos a darle vamos a empezar a hacer esto en primero, tienes que tener un monitor de 240 cuadros por segundo ¿para qué nos hacemos pato? y de hecho estamos utilizando la NVIDIA RTX Voice porque está lloviendo y están pasando una cantidad de patrullas, ambulancias horrendas entonces, número uno tengas tu monitor conectado con DisplayPort ya configurado, por favor y vámonos aquí a la actualización de pantalla en la actualización de pantalla va a ser obvio que va a ser a 240 resolución de pantalla aquí va a ser un poquito interesante vamos a bajar a 90 esto quiere decir que nuestra resolución de base va a ser 1728 x 972 a pesar de que nuestra resolución sea natamente Full HD esto va a bajar la calidad de la imagen sí pero afortunadamente en NVIDIA tenemos en el panel de control la opción de Image Sharpening que eso lo vamos a ver en un momento y esa opción nos va a permitir a que no se vea tan feo nuestro juego y que estemos ahí teniendo al menos una nitidez visual este es el primer truco que hay que estar haciendo muy bien todo esto demás lo vamos a dejar justamente como yo lo tengo otra cosa muy importante de que estoy viendo la sintonización vertical o el V-Sync hay que apagar el G-Sync el G-Sync se apaga quitenlo reinicien y vuelvan a hacer esto G-Sync a pesar de que es muy noble ahorita lo que queremos es todos los cuadros por segundo que nosotros podamos obtener entonces G-Sync si tiene una especie de penalización pequeña para estar mostrando los cuadros por segundo entonces por eso tenemos que quitarlo también si tienes FreeSync desactivalo de tu monitor quiten todo lo que tenga que ver con refrescamiento adaptativo por favor quitenlo por completo en frecuencia de actualización personalizada lo vamos a dar delimitado por obviedad y tenemos que ver que todo esté hasta cerca de los 300 focus vamos a dejar vamos a nuestra gama en 2.2 la resolución de texturas las no hay tanto problema las podemos dejar ahí sin tanto detalle en normal pero lo que si vamos a bajar por completo es la calidad de las partículas los impactos de bala puedes o no dejarlos pero tienes un poquitito más casi nada uno o dos cuadros por segundo más quitando este tipo de cosas tú en tu descripción que lo dejes o que lo pongas el detalle del terreno tiene que ver con la teselación y todo eso si tú eres una persona que se está moviendo que estás así al pendiente de todo eso y no eres un campero pues desactívalo desactívalo no hay tanto detalle y además hay que tener en cuenta esto lo que les digo como los mapas de Call of Duty son pequeños no necesitamos tanto detalle a fondo salvo que tú estés utilizando un francotirador con una mira grande que esto también no va a pasar no vas a tener ningún problema si tú lo desactivas pero si vamos a esto limita también la visibilidad de ciertos objetos a la distancia pero les digo que Call of Duty no hay tanto problema porque sus objetos a la distancia no hay tanto detalle para estarlos dibujando entonces vamos a dejarlo ahí si tú lo quieres bajar puedes bajarlo vas a tener unos cuantos cuadros por segundo más en este aspecto la resolución del mapa de sombras todo abajo caché de sombras vocales y sombras solares en caché se van a quedar aquí encendidos todo lo de partículas abajo sin ray tracing sin ocultura ambiental sin reflejos en pantalla el anti-aliasing vamos a dejarlo en SP1X este lo podemos dejar ahí también yo estaría esperando que tú estuvieras acostumbrado a jugar con Yagis cuando tú estás jugando en un monitor a 200 cuadros por segundo digo a 240 cuadros por segundo así que puedes o no quitarlo si tú gustas no hay detalle sin profundidad de campo sin potencia filmica sin nada de desenfoque ni nada por el estilo estos son los settings base y les digo que con una 2080 super lo estarían pudiendo rozar sin problemas pero el chiste es también probar las otras gamas así que vamos a ver qué tanto compromiso puedo yo hacer con las otras tarjetas de video y también qué podemos obtener de esto ¿sale? esto también es necesario que nosotros lo estemos teniendo en cuenta porque si va a haber una baja gráfica bastante notoria así que bueno vamos a darle 2080 Ti les digo ni siquiera voy a hacer la prueba es básicamente asegurado que lo van a obtener pero vamos a beber las demás gamas ok muchachos ya instalamos la 2060 super de Zotac no se cayó la tarjeta no se preocupen se me cayó el desarmado esto se me salió el video decirles que tiene que ser en pantalla completa pantalla completa no utilizan otra de estas opciones que están pantalla completa ok porque también hay baja de rendimiento cuando no se utiliza pantalla completa muy bien la actualización en pantalla otra vez vamos a revisar vamos a ponerle 90 que está difícil que lo logre una 2060 super pero vamos a ver qué pasa pero con la combinación que hicimos de lo de el image sharpening no debería de haber ningún problema ok reajustes y vamonos a un multijugador ahí se ven un poquito los jaggies pero también pueden ver que el personaje sigue manteniendo definición oh nada mal ah chinga ah chinga 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 ah cabrón 182 cuadros en serio con una 20 20 20 ah cabrón hay que darle tiempo al mapa a que se cargue todo en la memoria definitivamente pero al inicio van a tener unos poquitos bajones pero ya después pues no hay tanto detalle se mantiene una buena definición si tenemos unos poquitos jaggies por ahí pero no hay problema los jaggies son los dientes aserrados de la imagen bueno podríamos decir que más o menos 180 cuadritos pues no está nada mal estamos de ese 222 pero estamos en un lugar encerrado o sea no tampoco o sea es bueno que me lo digas así Gaby para que ellos también vean que hay hay unas cuantas dudas y ese baboso ya me estaba esperando ok 194 y no se ve mal vamos a bajarle un poquitito vamos a bajarle en 80 ok aplicar ok oh cabrón nada mal sobre todo en este mapa que es tan intenso en gráficos por tantas cosas que tenemos no se ve mal la chingadea esta acaso pollo me estás diciendo que ya tienes ojos de gamabaja quizás vamos a quitar lantiales vamos a ver cuánto ganamos unos 10 180 180 ya no está mejorando mucho en los interiores bueno entonces esperarse vamos a ver hasta cuánto lo puedo bajar sin que a mí me moleste 70 177 seguimos en 180 no estamos teniendo mucha mejoría no, no estamos no creo que lo podamos llevar más allá ni inclusive sin bajarle un poquito más vamos a bajarle todo 66 que es lo que nos estaría diciendo pues si le exprimimos unos cuantos cuadros pero no es óptimo máximo estoy viendo 208 ah cabrón no, progresivamente como que sí este como que sí se defiende se defiende la tarjetita 221 máximos what podemos decir Gaby que entonces 180 cuadros por segundo más o menos con esta opción vamos a dejarlo en 180 de base es la 20 60 super de todas maneras se puede jugar bien ahora este rendimiento yo no lo espero yo espero como unos 140 en el mapa de Warzone vamos a ver entonces primera regla no vamos a bajar del Full HD en nuestra resolución no vale la pena bajarle más la resolución porque no estamos ganando nada extra entonces esa va a ser la primera regla no bajar de Full HD en la resolución base ok se ve horrendo aquí pero bueno yo espero unos 140 en Warzone Train Station es uno de los mapas con estructuras más complejas al igual que el hospital y downtown ah chingados ah cabrón ¿estás viendo el cotador ahí arriba? ¿qué? estaba pronosticando 140 wow que manco con 150 cuadros Full HD ¿hasta cuánto nos fuimos? hasta 66 si le dejamos en 80 ¿cuánto tenemos? en 80 nos da casi lo mismo mira ya me dio la cifra que yo esperaba nada mal ¿eh? es una pena por los Yaggis pero bueno ay con todo y tu escuadito de marica que tienes ahí no pues no está mal bien por esta tarjetita ¿eh? 150 a 80 de escala y todavía es jugable por el NVIDIA Sharpening muy bien me gusta me agrada vamos a dejarla ahí y vamos a cambiar a la 2070 Super muy bien ahora vamos a ir con la 2070 Super de todas maneras no es necesario probar la 2070 porque ya estamos dando por default que si la 2060 super jalo esta va a jalar entonces tenga bien pero vamos a encontrarnos una cuestión muy interesante que es el freno del motor gráfico el motor gráfico le hace falta todavía mucha optimización porque si está fallando bastantes cosas así que vamos a empezar a ver un poquito de freno no va a escalar tan tan bien como esperaríamos pero esperaría que al menos los cuadros por segundo con esas optimizaciones que hemos hecho pues vamos a estar bien aquí vamos a empezar ya por default con 90 el monitor se ve un poco feo porque lo tengo configurado para ver zonas oscuras lo que menos me interesa es que se vea bonito ok 90 no está 290 ¿qué? 136 ah chinga 182 290 perfecto 178 cuadros nada más muy bien nada mal ¿eh? 203 203 202 vamos a bajarle ahora opciones gráficos 80 ah cabrón 230 oh ok no está tan mal 197 209 ya estamos empezando a ver el freno del motor gráfico vamos a bajarle al mínimo ahora sí 234 263 239 228 223 237 pues no está tan mal no está tan mal es jugable todavía sí se ve muy mal la neta no voy a mentir se ve horrendo en mi opinión pues lo logramos sí técnicamente lo logramos estamos en 266 271 246 234 ya está lo damos como por hecho pero tenemos que estar en 80% de resolución ok multijugador listo abandonar partidas y eso vamos a darle aquí en 80 para no en 90 para empezar a ver esto pues ya ya entramos y creo que se me corrompieron los shaders muchachos están corruptos los shaders tengo que volver a instalarlos y a sacar y todo eso pero ya nos apremia el tiempo les garantizo que no se va a ver así pero estamos teniendo 165 ahorita aquí en Word son 157 no es que los shaders nos llevan como 10 minutos no entonces vamos a probarlo de todas maneras opciones vamos a bajarle al 90% aplicar ajustes ok 176 perfecto bien 139 si se corrompió todo bueno lo bueno es que esa cosa no afecta el rendimiento nada más es la calidad visual entonces oh 138 vamos a bajarle aún más ay malditos shaders porque se corrompen porque no son como Minecraft 192 186 177 184 pues así que digas una mejora significativa con respecto a la anterior no mucho estamos haciendo pura fuerza bruta pero bueno no se logró vamos a bajarle al mínimo Gaby 66 ok estamos en 66 y tenemos si ahí está el límite del motor gráfico ahí está el límite del motor gráfico ya no se va a poder más no está escalando quiere decir que ya topamos el cielo de la optimización o pseudo optimización que tiene este título y no no nos va a permitir lo mínimo que le vamos a dejar que es en 80 digo no está mal hay que reinstalar shaders y lo demás pero bueno no pudimos darle más pero al menos el multijugador lo logramos Gaby vamos por la 2080 super estamos ya rebajamos las opciones con esta 2080 super la de referencia y ya podemos ver que le pusimos precisamente 90 de renderizado ya por default y ahora si esperemos que nos ayude a llegar a esos 240 cuadros por segundo 212 225 222 230 oh está inestable pero ya viste como si era reinstalar los shaders Gaby si Dios se veía re feo ok 228 225 208 219 de hecho también esperaría algo positivo de las tarjetas que no son de referencia oye se ve muy bien vamos a probar con un poquitito menos al fin tenemos el sharpening 80 aplicar ajustes si estamos en 80 244 212 déjame verificar no se lo tenemos puesto 27 23 121 ay ya se me habían acabado las balas en serio podríamos decir que lo logramos con 80 pero no se ve nada mal esto no se parece a un escalado de noche estoy a buena resolución si no se ve nada mal no se ve el 70 te digo la verdad si me hubieras puesto a distinguir entre 80 y 90 no hubiera podido no hubiera podido para nada 248 ok ahorita nos vamos al mínimo Gaby y si tengo que recalcar que obviamente la calidad de una tarjeta de video de referencia es suficiente pero lo que es Gigabyte MSI y los demás tienen mejores componentes más robustos para sus propias tarjetas además del enfriamiento así que esto de la tarjeta de referencia yo sería yo sería un poquito más optimista con las tarjetas hechas por las distintas OEMs pero oye no se ve mal es para ti y para mí que somos bien mamones en los gráficos Gaby opciones vamos a bajarle ay estaba en 70 vamos a bajarle a todo ¿cuál es? 66 aplicar ok definitivamente ayuda un poco pero no es tanto porque estamos pegándole al límite del motor de la optimización del motor si bien no lo recomendaría yo considero que nos podemos quedar en 70 o en 75 sería lo mínimo y con una tarjeta normal les digo de Gigabyte MSI ASUS sin pedos lo alcanzan ahorita estamos 250 ¿qué pedo? creo que podemos dar por sentado Gaby de que se logró y visualmente no está nada mal se ve muy bien si se ven Yagis por ahí y si quito el anti alias a ver vamos a quitar el anti alias porque aquí si la tenemos el anti alias ay hartos Yagis pero estamos en 232 236 238 152 258 wey no se ve nada mal nada mal entonces vamos a salirnos de aquí y vamos ahora si al dinero puerco que yo esperaría ¿cuánto esperas pollo? yo esperaría unos 160 160 160 más o menos pero si se nota que hace falta mucha optimización por parte de los desarrolladores las tarjetas de video no están escalando como se debe pues mira ¿cuánto dije Gaby? 170 pues casi latino 169 158 161 135 154 180 vamos a ponerle el 66 y vamos a poner el material para que ellos lo vean nada más para que ellos vean a partir de aquí se lo vamos a poner para que vean cómo se ve que bueno ahorita si estamos en 66 obviamente no estamos esperando un milagro pero nada mal vamos a volver a regresar y vamos a dejarle vamos a dejarle en la que estaba en 75 75 estuve estuve cómodo con 75 es que no se ve mal esta cosa digo se va a ver estirado porque lo vamos a estirar a 4k pero nada mal hola quieres pelear te voy a dar pelea puto pende jajaja no se la esperaba ¿verdad? hola sígueme disparando balita por balita papi ándale si me echo la triple ahí está en el banco no ya se metió el pussy pero es que güey es que no se ve mal es jugable al 100% esto no lo puedo creer no lo puedo creer que estoy diciendo que jueguen a menores resoluciones pollos acaba de dar un periodicazo en el hocico bien hecho ok muchachos pues esa es la conclusión en warzone es completamente complicado hacerlo es muy difícil por la distancia de dibujo que hay pero en entornos cerrados se puede hacer estoy exageradamente sorprendido con eso 2060 super estoy exageradamente sorprendido ustedes pueden ver en el material que les pusimos el breve material que les pusimos del último enfrentamiento que es completamente jugable es completamente jugable pero si esta esta rama de la master race de 240 cuadros por segundo si se enfrenta a que si no son motores gráficos sencillos como por ejemplo que estemos hablando de fortnite que estemos hablando de valorant que estemos hablando de csgo que estemos hablando a lo mejor hasta de paladins no se cuanto tenga de paladins pero si hay competitivo de paladins pues es fácil llegar ahí pero ya en juegos triple a como estos es bastante difícil por la calidad gráfica que hay y el esfuerzo que hay que hacer para mantener esa tasa de cuadros por segundo que llega a ser obsesivamente rara y extraña para mucha gente pues también tiene ese costo en cuanto a calidad de todas maneras yo espero que este video te haya gustado servido informado si tu aprendiste algo de este video para la optimización de tu propio juego pues genial me encantaría saber si esto te ayudó déjamelo en los comentarios déjame saber tu experiencia y bueno sin más por el momento ya saben que pueden estarnos apoyando de distintas maneras unidos a nuestro Patreon comprando con el link de Amazon usando nuestro código de G2A o rentando un servidor de videojuegos de nitrado sin más por el momento se despide de ustedes los entusiastas del hardware caballita detrás de cámara de edición y el señor Pollo aquí como siempre haciendo corajes por exprimir un poquitito más de cuadros por segundo en pantalla nos vemos a la que sigue bye 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 ¡Gracias!